Hola, mi nombre es Fabián Licanqueo, aquí estoy con Maximiliano y Constanza Garrido. Hoy le vengo a informar y darle un consejo sobre los peligros en las redes sociales. Aquí le haré unas preguntas a mi amigo Maxi, para ver qué piensa sobre las redes más peligrosas sociales. Hola, buen día. O sea, sobre mis observaciones, yo pienso que hay varias personas que están falsificando a los Facebook o, no sé, suben fotos que no son de ellos como para hacer alguna violación, digo yo, creo. Bueno, hablando sobre las redes sociales, hay muchas, pero las más conocidas son Facebook y WhatsApp. En WhatsApp es más segura porque el número cuesta de conseguir, pero en Facebook es la que más hay posibilidades de encontrar violadores y pedófilos, ya que se pueden crear un perfil falso donde subirían fotos de otras personas sacadas de otros perfiles, los cuales serían mucho más peligrosos tal vez. Y incluso existen algunos perfiles que usarían para hackear los Facebooks y usarlos a su convicción. Bueno, esto es todo por hoy día y es un consejo. Esto no lo decimos ni para bien ni para mal, pero es por su futuro y para que lo prevengan. Muchas gracias.